Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo Yesad, ya se estarán preguntando por qué carajo estoy haciendo estos videos sin sonido Sin que se escuche mi voz mientras estoy jugando La razón es sencilla chicos, los días que grabé este video Los grabé con mucha lluvia y yo estoy precisamente desde mi sala donde yo grabo Mi sala donde yo grabo los videos, estúpido sistema Está debajo de una lámina, no he tenido el número suficiente para mandar a poner este techo De cemento concreto como si quieras llamarlo Aquí una casa roja esta de ladrillo Pues esa es la razón de por qué los videos están así Chicos, espero disfruten el video, no voy a hablar tanto como en el anterior porque probablemente los debió haber aburrido Espero que como anteriormente les guste el video, corté las partes de caminar mucho tiempo Y lo hice lo más corto posible No sé si era andado, nomás vi uno Cállate cochino Los hice lo más corto posible y espero que les gusten las batallas Espero que les guste, en este video usamos mucho el helicóptero Fue algo nuevo e interesante que me gustó La verdad que está divertido usarlo Y espero que disfruten del video Me despido y no, sino antes de decirles que suscríbanse al canal de mi amigo Anigus Jorge Anigus que estará en la descripción Al canal de mi amigo Fristónico que también lo dejo en la descripción Y pues a mi canal también suscríbanse, comenten, compartan y pinan lo que ustedes quieran pedir Que si se puede y lo puedo traer al canal, pues lo traeremos con mucho gusto Nos vemos, espero disfruten el video Chao Chau 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm using first aid kit now. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde? No, 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 no. y él iba a tirar una granada pero el peso de los enemigos el cazador está dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!